Esta semana, nuestro director ejecutivo, Didier Tavera, firmó un memorando de entendimiento con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa, y el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Silberto Toro, para en compromiso conjunto a las tres entidades, incluyendo a la Federación Nacional de Departamentos, aunar esfuerzos por la defensa y conservación del patrimonio natural de la nación. Este memorando ofrece a gobernaciones y alcaldías mayores competencias que les permitan a las entidades territoriales avanzar en la formulación de proyectos ambientales efectivos que atraigan recursos de inversión y aseguren su financiación. Desde la FND celebramos este memorando y, como afirmó nuestro director, es un hito articular al Sistema Nacional Ambiental en su totalidad. Hoy reafirmamos la intención de los territorios de combinar saberes y compromisos para, en interacción y conexión regional, hacer frente a los retos ambientales de nuestro país.